Buenas tardes, hace como 8 o 9 años que me ponía malo y ayer me agarré un resfriado, por lo que perdonen también la forma de hablar que tengo, porque no hablo así, pero tengo la nariz completamente colapsada. Bueno, quisiera en los próximos 15-20 minutos hacer un breve recorrido somero sobre lo que es el neoliberalismo, su origen y cómo ha afectado a la democracia o cómo es incluso antagónico a la democracia, de ahí el nombre de la ponencia, de ahí el nombre de esta jornada, que neoliberalismo o democracia. Y la disyuntiva es importante porque ya veremos cómo el neoliberalismo es incompatible con un ideal democrático mínimo. Bueno, en torno al neoliberalismo hay muchas confusiones, sobre todo incluso por parte de quienes han dedicado a estudiarlo y, bueno, obras famosas como la de David Herbig, que analiza el neoliberalismo y que ha influido mucho en la concepción que tiene o que tenemos todos sobre lo que es el neoliberalismo, están, digamos, un tanto equivocadas. Si se pregunta o nos preguntamos si el neoliberalismo es menos Estado o más Estado, generalmente la respuesta que tendemos a dar es que el neoliberalismo es menos Estado. Es más, que el neoliberalismo no se preocupa por el Estado, sino que da predominancia y da predominio al mercado frente al Estado. En verdad, esa respuesta no es correcta, incluso completamente equivocada, porque el neoliberalismo en verdad lo que es una nueva racionalidad es una nueva razón de Estado, un nuevo diseño del Estado. No es que sea más o menos Estado, sino que es un Estado diferente. Es más, en aquellas sociedades donde el neoliberalismo triunfa y donde ya se ha instalado incluso en los marcos jurídicos y constitucionales, vemos cómo la regulación del mercado no ha bajado o ni siquiera es menor que lo era antes, sino que está todo muy regulado. El neoliberalismo es otra concepción del derecho, pero no quiere decir que sea menos derecho. Es un derecho que es funcional al mercado, que es funcional a los intereses del capital. Pero no quiere decir que los neoliberales sean una especie de anarquistas que no creen en el Estado. Al contrario, es lo que intentaré hablar ahora. En el liberalismo clásico, el liberalismo del siglo XIX, el influido por Locke, por Benjamin Constant, el liberalismo de John Stuart Mill, el gran liberalismo clásico del siglo XIX, entendía el Estado como algo ajeno a la economía. Había dos grandes esferas, que era la economía y era el Estado, y cada una era independiente y no influía mucho una en la otra. Sobre todo por parte de los liberales clásicos no había una preocupación por diseñar el Estado de tal manera y forma que se garantizara el libre mercado. No había una preocupación teórica. Otra cosa es que sí existiera, porque el Estado estaba diseñado, el Estado liberal, para garantizar el libre mercado. Se reconocía la propiedad privada, se limitaba el poder político, se limitaba el poder fiscal para evitar que el Estado interviniera en la economía, pero no había una gran preocupación dentro de la teoría liberal por hacer del Estado el marco jurídico propicio para el libre mercado. Es de hecho eso lo que en gran medida provoca que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX los liberales clásicos pasen a ser reformadores sociales y que haya una evolución dentro del liberalismo donde cada vez se le da más importancia al Estado y donde el Estado además tiene que responder cada vez más a las necesidades y a los problemas y a las externalidades que provoca el libre mercado. Al final del siglo XIX en Europa y en partes también de América hay un proceso de industrialización muy fuerte, ciudades que se crean o que se empiezan a crear grandes urbes, grandes ciudades enormes, un éxodo rural muy relevante también y se crean una serie de problemas sociales que vienen derivados de esa dejadez de los liberales para con el Estado, de ese libre hacer, de ese fe del libre mercado. Es decir, el capitalismo temprano, el capitalismo del siglo XIX crea una serie de externalidades que al final tiene que ser el Estado quien las atenúe o quien intervenga. Por eso se da la paradoja en el liberalismo clásico o en el liberalismo del siglo XIX que si el liberalismo es la doctrina que intenta limitar al poder del Estado vemos como en todo el siglo XIX el Estado nunca ha crecido tanto como en esa época. El Estado nación de finales del siglo XIX ya no tiene nada que ver con las monarquías absolutas del siglo XVI o XVII. Estamos hablando ya de Estados más complejos, con una administración pública fuerte, con un Estado que poco a poco va interviniendo en la economía y que va interviniendo en todos los sectores. Hay regulación social, regulación de los contratos. ¿Por qué? ¿Eso lo querían los liberales? No, lo único que se ven en la necesidad de que el Estado intervenga para garantizar cierto orden y cierta paz social porque el capitalismo ha creado una serie de externalidades, una serie de problemas que solamente pueden ser solucionados si el Estado interviene. Para evitar simplemente, por ejemplo, grandes cuotas de conflictividad social. Vemos cómo son los liberales clásicos del siglo XIX, algunos muy conservadores los que llevan a cabo la mayor parte de las reformas sociales. En Alemania, Bismarck, que no era socialista precisamente, es el que crea los seguros sociales. O en Inglaterra, Disraeli. O en España, Maura. Son liberales que además algunos de ellos son conservadores, pero se ven en la necesidad de que el Estado intervenga en la economía y de que el Estado empiece a regular los fenómenos económicos y sociales. Y como el liberalismo pasa a ser un liberalismo social y como el Estado limitado del liberalismo clásico pasa a ser un Estado que poco a poco ya no tiene ningún límite, sino que va interviniendo en todas las esferas, en los años 30 surge una especie de preocupación por volver a los orígenes del liberalismo, por rechazar esa intervención del Estado en la economía. Y ese es el inicio, el bautismo de fuego del neoliberalismo, del nuevo liberalismo. Que de hecho se puede incluso concretar la fecha de su puesta en salida en el coloquio Lippmann en París en 1936-1938, antes de la Segunda Guerra Mundial. En el coloquio Lippmann en París se dan cita los que luego serán los grandes autores del neoliberalismo. ¿Quién es Lippmann? ¿Por qué se llama el coloquio Lippmann? Bueno, porque Walter Lippmann, que era un periodista, ni siquiera un filósofo ni un gran teórico, es un periodista norteamericano que había escrito un libro que se llama The Good Society, La Buena Sociedad, La Sociedad Correcta, no sé muy bien cómo se podría traducir, donde denunciaba que precisamente el abandono del liberalismo respecto a la idea de Estado, respecto a cómo tendría que ser diseñado el Estado, ha provocado que el liberalismo al final permita que el Estado crezca y que el Estado intervenga en muchos sectores. Y por tanto que el liberalismo sea contaminado de reformismo social y que hay que volver al origen. Hay que volver a un liberalismo que no permita que el Estado intervenga en la economía, un liberalismo que no permita ese reformismo social tan fuerte que se estaba produciendo. También en un contexto de surgimiento de totalitarismos y surgimiento de dictaduras y de autoritarismos en Europa. Y alrededor de ese libro de Lippmann se hace una especie de presentación, homenaje al libro y ahí ya vemos cómo los grandes autores neoliberales están presentes o, bueno, a partir de ahí se intentarán crear estructuras permanentes donde se iban a estar presentes una especie de think tanks entre la sociedad Montpelerin, que tiene su origen también en el propio coloquio Lippmann. Lo que pasa es que luego hubo una especie de parada por culpa de la Segunda Guerra Mundial, pero después de la Segunda Guerra Mundial lo que se había iniciado en Lippmann, esa especie de foro neoliberal, se reanuda y se institucionaliza. Y ahí vemos cómo están Friedrich Hayek, von Mises y sobre todo una escuela que yo quisiera ahora por lo menos decir cuáles son sus características generales, que es la escuela Ordo-Liberal, que es una escuela de pensamiento que ya está muy presente también en el coloquio Lippmann y que va a tener una impronta y una importancia muy especial después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Digamos que el neoliberalismo está compuesto por tres grandes escuelas. El ordo-liberalismo alemán, la economía constitucional de James Buchanan y el monetarismo de Milton Friedman. Digamos que son tres formaciones con interés heurístico. No quiere decir que todos los neoliberales podamos meterlos en alguna de esas tres escuelas, pero hay verdad que esas son las grandes tres escuelas del neoliberalismo acompañadas por otra un poco más indefinida, que sería la que lideraría Friedrich Hayek y que aboga por un estado mínimo, por un estado lo más pequeño posible. Bueno, la primera de esas escuelas, la primera cronológicamente además que nació, fue la ordo-liberal, la ordo-liberal alemana. ¿Qué dicen los ordo-liberales alemanes? Bueno, que precisamente la causa, el origen del por qué el liberalismo se ha transmutado, ha evolucionado hacia un reformismo social y por qué el liberalismo ha permitido que el estado al final intervenga la economía como estaba pasando en los años 40 o en los años 50, es porque el liberalismo clásico no se ha preocupado por diseñar al estado. En esa creencia de que hay dos esferas autónomas, de que por un lado está la economía y por otro lado está el estado, al final han permitido que el estado crezca y que el estado intervenga la economía. Entonces, lo que hay que hacer es que el estado hay que diseñarlo, a priori, hay que diseñarlo antes para garantizar el libre mercado y para garantizar el capitalismo. Es decir, hay que tomar, como se dice en España, el toro por los cuernos. Hay que rediseñar el estado, hay que darle importancia al estado. Por eso se decía al principio que el neoliberalismo no es menos o más estado, es otra forma de ver el estado, pero sobre todo es una forma de ver el estado. Si leen a los autores neoliberales son muy pocos los que de verdad hablan de economía, la mayor parte de ellos hablan de el estado. Su mayor preocupación es el estado, porque saben que si garantizan y si controlan el estado y su diseño jurídico, al final controlan la economía. El libre mercado no es algo natural, no es una esfera independiente, sino que depende su supervivencia de que el estado esté bien diseñado, bien diseñado para ellos. Y los ordoliberales se centran en ese giro hacia el estado. El estado, lo importante, tenemos que garantizar desde el seno del estado las condiciones mínimas sobre las cuales el libre mercado y el capitalismo pueda desarrollarse. Y ahí dicen que tiene que haber una serie de principios que estén garantizados por el marco jurídico. Por ejemplo, la estabilidad de precios, que no haya inflación alta, la estabilidad presupuestaria y sobre todo la política de competencia. El estado tiene que garantizar la competencia, tiene que garantizar que las empresas compitan entre sí y no solamente eso, sino que en algunos autores ordoliberales ya vemos la idea de que el estado, a través de la educación, tiene que inocular a los ciudadanos la idea de que también son emprendedores. De que la competencia es un principio rector, es un principio bueno y que cuanto más competitivo seamos, cuanto más competencia haya entre todos los actores, no solamente entre las empresas, sino entre los ciudadanos entre sí y entre los propios países también, mejor irá la economía y mejor se garantizará ese libre mercado que ellos siempre intentan establecer con seguridad en último término. Bien, después de los ordoliberales, muy rápidamente, tenemos la economía constitucional, que es la que yo más estudio, donde nos dicen que no solamente el estado tiene que estar diseñado para garantizar el libre mercado, sino que esa garantía tiene que venir en la constitución. La constitución tiene que reformarse, tiene que diseñarse para garantizar lo mismo que estaban intentando garantizar los ordoliberales en el seno del estado, es decir, para garantizar el libre mercado, el estatus quo económico y sobre todo evitar que haya procesos de redistribución de la riqueza, que haya procesos de transformación social, que venga un gobierno y que apruebe impuestos altos, un gobierno que pueda intervenir mucho en la economía, que haga un proceso de redistribución de la riqueza hacia abajo, no hacia arriba, así que reparta riqueza entre los menos favorecidos. Para evitar eso, la constitución tiene que tener una serie de mecanismos. ¿Cuáles son para la economía constitucional? Algunos han tenido más éxito, otros menos. Los impuestos tienen que estar constitucionalizados, los impuestos tienen que estar en la constitución, así se evita que los gobiernos de turno puedan cambiarlos, puedan elevarlos, porque se necesitaría un consenso mayor. Esa es quizá la propuesta de la economía constitucional que menos éxito ha tenido, aunque en algunos estados de Estados Unidos los impuestos, lo que se tiene que cobrar, está en la constitución. Si van a la constitución de California, al artículo 162, verán que se dice que nunca podrá grabarse una vivienda más allá del 2% de su valor, o que el impuesto sobre la renta nunca podrá superar el 10%. Y eso está en la constitución. ¿Por qué? Para evitar que gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas puedan elevar la presión impositiva y por lo menos necesiten un mayor consenso. Ese mecanismo no ha tenido tanto éxito en el constitucionalismo comparado, pero hay uno que sí, que es específicamente lo que yo estudio, que es la estabilidad presupuestaria. Las constituciones tienen que garantizar y tienen que establecer en su articulado el mandato de la estabilidad presupuestaria, el del déficit cero. El Estado no puede endeudarse en los mercados, el Estado no puede tener grandes déficits y así con eso también estamos evitando que el Estado intervenga en la economía cuando la coyuntura no sea buena. Porque saliéndose del ciclo económico el Estado puede emitir deuda y reactivar la economía mediante políticas keynesianas. Para evitarlo, se garantiza en la constitución, se establece en la constitución el déficit cero. El Estado no puede endeudarse. También hubo una teoría económica un tanto peregrina que dice que el Estado tiene que ser con un buen padre de familia. Las familias no gastan más de los que ingresan y el Estado tendría que hacer lo mismo. Bueno, el Estado no es una familia. Primero, porque las obras que produce el Estado, las infraestructuras y las inversiones que realiza, no dura un año. Cuando el Estado de la República Argentina hace una carretera, esa carretera no tiene que ser pagada única y exclusivamente por los contribuyentes de ese año. ¿Por qué? Porque los contribuyentes de los años posteriores van a disfrutar de esa carretera igualmente. Por tanto, una especie de, o una manera de repartir la carga fiscal, de repartir el esfuerzo fiscal, es a través de la emisión de deuda, que las generaciones posteriores también paguen lo que se ha hecho este año porque también ellas van a disfrutar de infraestructuras, de un hospital o de lo que fuere. Y luego la otra gran doctrina, el monetarismo, cuyo autor principal es Milton Friedman, lo que defiende es la independencia de los bancos centrales y que tengan como único objetivo la estabilidad de precio, la lucha contra la inflación. Y si juntamos esas tres grandes corrientes, si juntamos esas tres grandes escuelas, ordoliberalismo, importancia de la política de competencia, de que todos tenemos que ser competitivos, emprendedores, de que además se tiene que establecer la libertad de capitales, la libertad de bienes, la libertad de servicios. Si la juntamos con la estabilidad presupuestaria que nos impone la economía constitucional y el monetarismo de Milton Friedman, de un banco central independiente que solamente lucha contra la inflación, esas tres escuelas al mismo tiempo juntas, si logran triunfar en el diseño de un Estado, podríamos hablar perfectamente ya de un Estado neoliberal. ¿Por qué? Porque es un Estado que lo que garantiza en última medida es la competencia. Un Estado donde no puede haber grande inversión pública, grandes inversiones públicas, porque tiene el mandato de la estabilidad presupuestaria y al mismo tiempo no puede tener política monetaria expansiva, no puede tener en sus manos la política monetaria del Banco Central, porque el monetarismo nos dice que el Banco Central tiene que ser independiente y no puede responder a las órdenes del Gobierno y que su objetivo principal y único es la estabilidad de precio. No el pleno empleo, no la mejora de las condiciones de existencia de la mayoría social, sino única y exclusivamente la lucha contra la inflación. Y cuando juntamos esas tres escuelas se produce el efecto, digamos, perfecto, perverso del neoliberalismo, que es evitar, garantizar y evitar a toda costa que se pueda llevar a cabo un proceso de restribución de la riqueza o un proyecto de transformación social o que un gobierno de izquierdas o porque exista pueda llevar a cabo políticas sociales que modifiquen, que reformen, que cambien el estatus quo económico. Porque, por un lado, la estabilidad presupuestaria evita que haya grande inversión pública, pero bueno, pueden ustedes decir, en ese caso, la estabilidad presupuestaria tampoco está muy reñida con el Estado social porque una forma de que el Estado intervenga en la economía puede ser también subiendo impuestos. Hay dos formas de equilibrar un presupuesto, hay dos formas de alcanzar el déficit cero, recortando gasto público o subiendo impuestos. Bueno, si tenemos las tres escuelas neoliberales jugando a la vez, eso tampoco se puede dar. No se pueden subir los impuestos. ¿Por qué? Porque la escuela ordoliberal, que es la que defiende la competencia, a su vez defiende la libertad de capitales. El capital tiene que ser libre, puede moverse entre los Estados. Yo no puedo subir los impuestos al capital porque el capital se me va entonces. Por un lado, el Estado no puede subir los impuestos porque el capital huye, huye legalmente porque se le garantiza la libertad de capitales y, por otro lado, tampoco puedo emitir deuda pública para financiar inversiones porque tengo el mandato constitucional de la estabilidad presupuestaria. Por tanto, ¿qué es lo que se produce? Un recorte sistemático de las prestaciones sociales. El Estado empieza a achicarse. Lo mismo si lo juntamos con la política monetaria. Si yo no puedo intervenir en la economía a través de devaluaciones de la moneda, a través de inyección o de modificación de la base monetaria de un país y solamente el banco tiene el mandato de la estabilidad de precios, pues tenemos también el mismo problema. La estabilidad de precios. ¿Por qué la inflación? Ya sé que Argentina tiene un problema bastante importante con la inflación, pero la inflación, niveles relativamente altos de inflación, bien conducida, pueden respaldar un proceso de cambio económico progresista. Esto es lo que pasó en Europa en los años 30, los 30 gloriosos del capitalismo. Entre 1945 y 1975, que es cuando más igualdad social se consigue en Europa, cuando son los años dorados del Estado social, las tasas de inflación son altísimas. ¿Por qué? Porque había una expansión continua de la economía a través de la utilización de la política monetaria, a través de la utilización de inversiones públicas y de la intervención del Estado en la economía. Los precios no paraban de subir porque la economía estaba creciendo mucho. Pero claro, hay dos formas de manejar la inflación. Una, a través de un proceso de redistribución de la riqueza y que los trabajadores cada vez tengan mayor poder adquisitivo y otra que es una inflación con un crecimiento económico negativo y sin redistribución de la riqueza, que es lo que tienen aquí en Argentina sobre todo, que esa inflación sí que es mala. El Banco Central, si tiene la limitación de que su único objetivo es la lucha contra la inflación, tampoco puede dar pie a esa inflación positiva que hubo, como digo, en la Europa de los 30 gloriosos. Ni siquiera podemos tampoco, cuando un Banco Central está diseñado de acuerdo con las premisas y con las teorías del monetarismo, ni siquiera podemos llevar a cabo o reconducir las tasas altas de inflación hacia un proceso de redistribución de la riqueza. Por tanto, y ya con ello concluyo, cuando las tres escuelas neoliberales convergen en el seno de un Estado, cuando convergen en una Constitución, cuando convergen en una sociedad y tienen relativamente éxito, lo que impiden en todas sus potencialidades, en toda su virtualidad, lo que impiden es que los gobiernos de turno, si son de izquierda, si son progresistas, puedan llevar a cabo esos procesos de transformación social, puedan llevar a cabo procesos de redistribución de la riqueza y, por tanto, lo que están haciendo en última instancia es delimitar el contenido democráticamente decidible. La democracia ya no tiene un margen de acción, un margen de discrecionalidad lo suficientemente amplio como para poder decidir en materia de economía, como para poder decidir en materia de política económica y prácticamente toda la política económica o los grandes principios estructuradores de la política económica vienen preestablecidos por parte de un ideario, que es el ideario neoliberal, que, como digo, en este sentido es contrario a la democracia porque está limitando el campo de acción de la democracia. Está limitando que un gobierno con un respaldo social amplio pueda llevar a cabo un proceso de redistribución de la riqueza, pueda intervenir en la economía y pueda, al final, intentar que la justicia social o que una sociedad más justa e igualitaria pueda llevar a darse. Bueno, pues nada, yo lo dejo aquí, creo que me pasaba el tiempo, un poquito. Bueno, ahora te toca. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Diego, por armar esta actividad. Gracias también a Juliana por tener la idea, a Gabriel, obviamente, por estar acá con nosotros. Bueno, yo me voy a hacer cargo de la pregunta que planteaba Diego al inicio, con una mirada un poco más jurídica de la pregunta y con una mirada algo más latinoamericana de la pregunta. El primero de enero, perdón, el primero de marzo del 2015, Cristina Fernández daba su último discurso en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es la unión de las dos cámaras del Congreso. Y en ese discurso ella retomaba una noticia del diario La Prensa, una nota del diario La Prensa. El diario decía que los líderes de la oposición se quejaban porque Cristina iba a dejar un país muy incómodo. Cristina retomó esa idea de incomodidad y dijo, sí, efectivamente, deja un país muy incómodo, pero es un país muy incómodo para la dirigencia política que quiera volver atrás con los grandes progresos que tuvieron estos gobiernos. Esta idea de que era incómodo volver a las políticas neoliberales, se vinculaba con otra idea que estaba dentro del Frente para la Victoria, en particular de una organización, que es la Cámpora, que es que el proceso era irreversible. Digamos que todo el proceso político, social y económico que se venía acumulando durante los 12 años de gobierno, parecería que era irreversible, que no había vuelta atrás, o si había vuelta atrás, realmente iba a ser muy incómodo. Uno podría pensar que efectivamente no existió tanta incomodidad, podríamos discutir qué márgenes de incomodidad existían. Es difícil, digamos, explicar las razones de por qué no fue tan incómodo o no fueron tan incómodos ciertos retrocesos. Yo acá me voy a limitar a una cuestión muy puntual, muy pequeña, que no pretende explicar demasiado, sino simplemente enunciar que, digamos, los 12 años del gobierno del Frente para la Victoria dejaron una constitución absolutamente cómoda para volver a las políticas neoliberales. No hay ningún obstáculo constitucional en Argentina para retornar a las políticas neoliberales que estamos viviendo. Esto no quiere decir que todas las políticas sean legales, hay varias que sí son inconstitucionales, pero no porque la constitución ponga diques en términos de retroceso al neoliberalismo, sino por otras razones que de última y después las podemos conversar. Digamos, si uno revisa los procesos de cambio, que ni siquiera todavía encontramos los nombres para ponerles, si decimos que son posneoliberales, progresistas, de izquierda, del socialismo del siglo XXI, de una revolución ciudadana, de un socialismo comunitario, todavía ni siquiera las ciencias sociales tienen los nombres para nominar aquello que pasó en América Latina entre fines de los 90 y 3 o 4 años atrás, uno puede encontrar que, digamos, en el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador y fundamentalmente en el caso de Bolivia, lo que aparece es una estrecha vinculación en la necesidad de tener una asamblea constituyente y una nueva constitución para dejar atrás la larga noche neoliberal. Digamos, hay un discurso de Correa que dice necesitamos una nueva asamblea constituyente para dejar atrás la larga noche neoliberal. Y esto es algo que aparece también en Venezuela, en el cierre de campaña de Chávez el 2 de diciembre de 1998, los seguidores de Chávez, antes de que él saliera a dar su último discurso, gritaban Chávez presidente por la constituyente. Sigamos, aparece muy fuerte en estos dos casos la idea de refundar un sistema político y un sistema económico y la idea según la cual la llave para hacer eso es tener una nueva asamblea constituyente. Y mucho más y con mucha más potencia aparece en el caso de Bolivia. Bolivia desde 1999 hasta el ascenso de Evo Morales a la presidencia, Evo Morales gana las elecciones en diciembre del 2005 y asume la presidencia el 22 de enero del 2006. Hay una serie de rebeliones populares, indígenas, campesinas, y son esas propias organizaciones indígenas y campesinas que plantean, entre otras cosas, que para salir del programa neoliberal había que sancionar una nueva constitución. Piensa en esta locura de organizaciones indígenas, algunas de las cuales ni siquiera tenían alfabeto diciendo para resolver las calamidades que estamos atravesando necesitamos una nueva asamblea constituyente. Y eso después en los procesos que lideran primero el polo patriótico en Venezuela, después Alianza País en Ecuador y el más en Bolivia aparece en varios de los discursos. Para refundar un nuevo esquema político y económico necesitamos una nueva constitución. Es decir, la constitución fue vista en esos procesos no solamente como una herramienta para reorganizar el sistema político, sino también para reorganizar el sistema económico. Después vuelvo a algo sobre estos casos. Pero es algo muy distinto a lo que sucedió en Argentina. En Argentina, para seguir en el registro los discursos de apertura de las asambleas legislativas, si uno toma el primer discurso de Néstor Kirchner, el primero de marzo del 2004 hasta el último de Cristina, en todos los años, excepto en el 2008, hay impugnaciones al modelo neoliberal. En la primera de las intervenciones, el primero de marzo del 2004, Néstor dice, bueno, heredamos un infierno, la metáfora del infierno aparece muchas veces en los discursos de Néstor Kirchner. En su último dice, bueno, espero dejar un país en las puertas del purgatorio. En algún discurso Cristina dice, hemos salido del infierno. Lo que no han legado los años del kirchnerismo fue, de alguna manera, un texto constitucional que haga más incómodo el regreso a ese infierno neoliberal. Si uno, digamos, revisa la historia, digamos, para reformar la constitución en Argentina, es necesaria una ley o una declaración dictada por el Congreso con una mayoría agravada que es de dos tercios. Si uno revisa todos los proyectos de reforma constitucional que se presentaron entre 1990 y 2015, en total se presentaron 73 proyectos, y solamente 9, es decir, un 12%, incluyeron algún tipo de limitación al poder económico. O sea, en general, de esos 73 proyectos, hay ajustes en términos de cómo regular el poder político, algo que decía Gabriel, ¿no? Digamos, supuestamente el derecho constitucional tiene la misión de regular, de limitar el poder político. Ahora, en un escenario donde más o menos de las 100 economías del mundo, 50 son corporaciones y otros 50 son estados, la tendencia del derecho constitucional sigue siendo a preocuparse solamente por el poder político y no prestar demasiada atención sobre el poder económico. Por eso reitero, de los 73 proyectos de reforma constitucional presentados por oficialismo y por oposición, solo en 99 incluyen algún tipo de referencia a la limitación del poder económico, de las grandes corporaciones y demás. Y si uno toma los 12 años del gobierno del Frente para la Victoria, de esos 73 proyectos, 8 solamente se presentaron entre el 2003 y el 2015, ninguno fue enviado por el poder ejecutivo, y solamente 2 fueron presentados por legisladores del Frente para la Victoria. A diferencia de lo que aparece en los casos de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia, donde los gobiernos de alguna manera retoman banderas de organizaciones populares, sindicales y hasta indígenas, y hacen suyas la bandera por una nueva asamblea constituyente, eso en el caso del Frente para la Victoria no aparece, en parte también porque no aparecían las organizaciones sociales. En Argentina no hubo grandes organizaciones sociales presentando como tópico fundamental una asamblea constituyente para avanzar en transformaciones globales. Sí, había aparecido a fines de los 90 con el Frenapo, pero no era una demanda central. Ahora, esta ausencia de incomodidades constitucionales para regresar a la larga noche del neoliberal o para volver y descender rápidamente del purgatorio al infierno, contrasta con una historia del constitucionalismo que algo ha pensado en materia económica. No es tan ajeno a la tradición del constitucionalismo, más allá de lo que nombraba Gabriel en el siglo XX. En el siglo XIX también aparece una preocupación sobre cómo la constitución debería moldear ciertas cuestiones económicas. En la segunda parte del siglo XIX en Argentina, buena parte de los textos constitucionales son textos que emergen de una alianza liberal conservadora. En mayor o en menor medida, quienes protagonizan los textos constitucionales son primero todos hombres, en general blancos, en general de profesiones liberales, abogados y también curas o militares. Si uno saca fotografías de las asambleas constituyentes de la segunda parte del siglo XIX, esa fotografía es más o menos parecida. Y en ese marco hay algunas preocupaciones, diríamos hoy, de izquierda o progresistas sobre la cuestión económica que en general enfocaron sobre la mala distribución de la tierra y de la propiedad. Es el caso de Mariano Otero en México o de Manuel Murillo en Colombia que plantearon sobre todo la importancia de que la constitución sea una herramienta para redistribuir la propiedad fundamentalmente de la tierra. Pero la preocupación por el sistema económico aparece también en los sectores liberales. En el caso de Argentina, si uno lee quizás la obra más importante o que más influyó en el diseño constitucional, que es la obra de Juan Bautista Albardi. Albardi no participa directamente de la sanción o de la asamblea constituyente de 1853, pero el año anterior a ese, en 1852, publicó un libro que es Las bases y puntos de partida para la República Argentina, donde ensaya un modelo de constitución muy parecida a la que después se terminó sancionando. Y después, al año siguiente, la constitución escribe un libro que se llama Sistema Económico Rentístico de la República Argentina, donde hace una lectura en clave económica de esa constitución. Y en los dos textos, lo que plantea Albardi es que lo que necesita Argentina es un modelo constitucional para salir del retraso económico que tenía. Y para salir de ese retraso económico, uno de los puntos centrales es que la constitución, de alguna manera, incluyera determinados derechos. Digamos, Albardi lee a los derechos en una clave económica. Sí, digamos, esto después por ahí lo podemos leer con mayor detalle, pero en general los derechos, dice Albardi, tienen una faz política, política, pero también declarar tales o cuales derechos redundan en cierto beneficio económico para la nación, en beneficios del desarrollo y demás, y en beneficios de una línea propia de cierto liberalismo de la época, que es pensar que la garantía de ciertos derechos es la plataforma para el intercambio y el intercambio es la plataforma para el desarrollo. Es decir, hay una tradición, de alguna manera, liberal fuerte, que en el siglo XIX había incluido en la constitución e incluso en los derechos una llave, una herramienta para desarrollar ciertos modelos económicos. Y algo similar aparece en el constitucionalismo social. Digamos, si uno lee los procesos de reforma constitucional en América Latina propios de lo que se ha denominado constitucionalismo social, digamos, el caso paradigmático es la constitución de México de 1917, pero también la constitución de Cuba de 1940, las diversas constituciones de Brasil del 34, del 37 y del 46, y la constitución de 1949 en Argentina, la manera de algún modo de establecer cierto programa económico en la constitución fue cargar a esa constitución de otros derechos, que ya no eran los derechos liberales del siglo XIX, de la propiedad del comercio, sino que eran sobre todo los derechos laborales, en ese punto el artículo 123 de la constitución de México es un programa de garantía de derechos laborales, y por el otro lado una intervención distinta del Estado en la economía, ya no un Estado garante del intercambio, sino más bien un Estado que se hacía propietario de ciertos recursos naturales. En el constitucionalismo social, las dos llaves que de alguna manera se plantearon para tener otro modelo económico, tenía que ver con esto, con cargar a la constitución de unos nuevos derechos, vinculados sobre todo al derecho de los trabajadores, no de las trabajadoras, sino de los trabajadores, y en segundo lugar tener cierta intervención del Estado, ya no para garantizar el intercambio o el libre intercambio entre los actores económicos, sino dando al Estado cierta actividad económica por sí mismo, sobre todo, y esto es el caso de la constitución de México es paradigmática, y después la de la constitución de 1949 en Argentina también, que es la propiedad de ciertos recursos naturales. Un dato para sumar a lo que decía Gabriel hace un rato, un caso particular de la constitución de Brasil es que en términos presupuestarios establecía un mínimo para educación, la constitución del 46 de Brasil establecía que el 20% del presupuesto tenía que estar dedicada a la materia educativa. Y en el marco de ese constitucionalismo social, en el caso de Argentina, el gran ideólogo de la constitución de 1949, que fue Arturo Zampay, planteaba claramente que había que avanzar en una reforma constitucional porque las transformaciones económicas que estaban llevando adelante ante el gobierno peronista, estaban siendo tachadas de inconstitucionales. O sea, había una clara mirada, después podríamos discutir algunos aspectos de la constitución del 49, pero había una clara mirada que si queríamos un modelo económico distinto, necesitábamos una constitución distinta. Toda esta sedimentación de un liberalismo que de alguna manera observa en la constitución una herramienta para poner en marcha un modelo económico y de un constitucionalismo social que como reacción a ese modelo económico también tiene que modificar a la constitución, es algo que estuvo completamente ausente no solamente en la materialidad del gobierno del Frente para la Victoria, sino incluso en la idea, si esto ni siquiera se pensó o si se pensó ni siquiera se conversó públicamente. Y es algo que, como les decía antes, sí estuvo muy presente en los casos de Ecuador y sobre todo de Bolivia, que es el que me interesa decir dos o tres cosas para plantear cuáles son los puntos que a mí me parecen interesantes del proceso boliviano y cuáles son ciertos déficits que me parece que ha tenido el proceso de Bolivia. El primer punto que reitero es este, la demanda por una asamblea constituyente en Bolivia y una asamblea constituyente para rediseñar el Estado y para rediseñar el modelo económico no fue algo que se le ocurrió al actual presidente, a Evo Morales, no fue algo que fue un invento de su partido político, su organización social y política, que es el movimiento del socialismo, el MAS, sino que es algo que desde 1999, en mayor o en menor medida, emergió de las propias luchas populares. Y la primera vez que aparece esa vinculación entre para salir del neoliberalismo necesitamos una nueva constitución, posiblemente haya sido en un proceso que se llamó la guerra del agua, que fue una gran manifestación popular que duró unos cinco meses en la ciudad de Cochabamba para evitar la privatización del agua potable y ahí aparece la idea según la cual para regular nuestros asuntos comunes, en este caso el asunto común del agua potable, necesitamos una asamblea constituyente. Y después de otro gran proceso de resistencia a las políticas neoliberales que tiene la gramática bélica, en este caso ya no la guerra del agua, sino la guerra del gas, se conforma a lo que se llamó agenda de octubre, que fue una agenda conformada por organizaciones sociales e indígenas que plantearon dentro de los puntos innegociables de esa agenda una asamblea constituyente para dar con una nueva constitución. ¿Qué se ha plasmado de esa constitución o de esa impronta antineoliberal en la nueva constitución política del Estado plurinacional de Bolivia? Yo diría que hay un punto que es interesante de esa constitución que es que para salir de, digamos, de la larga noche neoliberal no solamente se plantea la intervención del Estado en la economía, no solamente se piensa un modelo con muchos matices de economía comunitaria, sino que quizás como gran novedad se regula el poder de algo que un profesor español que es Bartolomé Clavero denomina los poderes innominados o de otro autor en este caso italiano que es Luigi Ferraglioli que son los poderes salvajes. Aquellos poderes que históricamente el constitucionalismo no ha regulado que son los poderes económicos. Si el constitucionalismo social había pensado que la llave para tener otro modelo económico era la intervención del Estado en la economía apropiándose estatalmente a algunos recursos naturales o bienes comunes, el caso de Bolivia agrega un dato más que es que no solamente tenemos que regular y limitar el poder político, sino también que tenemos que limitar y regular el poder económico. Con cláusulas que son digamos muy precarias podríamos decir, muy incipientes, pero que abren una llave para pensar cómo el derecho constitucional podría regular un aspecto del neoliberalismo que tiene que ver con el poder económico. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Bolivia si las empresas transnacionales se asocian al Estado para explotar algunos bienes comunes tienen que reinvertir en Bolivia ese dinero, digamos, no se puede girar ese dinero al exterior. Si, por ejemplo, las empresas transnacionales participan de alguna actividad productiva son juzgadas en el propio territorio boliviano, es decir, no existen lo que se denominan cláusulas de prórroga de jurisdicción. En los años 90 en América Latina todos los tratados de inversión sea productiva o sea en el área que fuera venían con prórrogas de jurisdicción. Esto es que si hay algún desacuerdo entre el Estado y la corporación no se resuelve al interior del Estado sino que se resuelve en algún tipo de tribunal arbitrar en general un tribunal que funciona en la órbita del Banco Mundial que es el CIADI. Entonces, hay pequeñas pinceladas de ya no solamente una regulación del poder político ya no solamente una propiedad estatal de ciertos recursos o bienes comunes sino también una limitación y una regulación del poder económico. Y me parece que digamos, que esta impronta de pensar el derecho constitucional o el constitucionalismo no solamente como una limitación del poder político sino también como una limitación del poder económico permite discutir con las que quizás sean las grandes críticas que ha traído al constitucionalismo latinoamericano en particular Ecuador y Bolivia uno que tiene que ver con la digamos el mantenimiento del hiperpresidencialismo y por el otro con la reactivación de la forma Estado. Digamos la primera que es la crítica que a mí menos me interesa pero que algo digo tiene que ver con esto ¿no? Hay autores en toda América Latina que han criticado el modelo constitucional de Bolivia el modelo constitucional de Ecuador y el de Venezuela por mantener un modelo presidencialista fuerte es decir con un presidente o una presidenta que tiene muchas facultades mucho poder de decisión por oposición al parlamento u otras estructuras de decisión política. Y me parece que digamos si uno piensa que que eso es un problema y yo digamos podría discutir si eso es un problema en sí mismo o no me parece que eso no debería traducirse con el automatismo de decir como se mantiene el poder del presidente se mantiene la misma estructura de poder que es algo que uno lee en el caso de Colombia en autores como Rodrigo Oprimni en el caso de Ecuador en autores como Martínez Ollanarte y en el caso de Argentina con Gargarela donde automáticamente se cuentan las atribuciones del poder ejecutivo se cuenta si tiene poder de reelección y entonces dice bueno la estructura de poder se mantiene igual. Bueno eso supone un primer punto de partida que es creer que la estructura de poder es solamente del poder político estatal y no se dice nada absolutamente sobre cómo esas constituciones han reconfigurado al menos parcialmente el poder económico. Entonces me parece que mirando la tarea del derecho constitucional no solamente como una regulación y limitación del poder político sino también del poder económico lo que impedimos es esta asociación que yo creo que es un poco torpe en pensar que a mayor presidencialismo hay más concentración de poder. Bueno hay que pensar que el poder es una cuestión un poco más compleja y que no solamente se define en cuántas atribuciones tiene un presidente o una presidenta en un texto constitucional. El segundo punto solamente para marcarlo que a mí esa discusión sí me interesa más porque me parece que es una discusión más propia de la izquierda la otra es una discusión más propia del liberalismo diría yo que tiene que ver con la crítica que le han hecho una boliviana que trabaja en México que es Raquel Gutiérrez Aguilar y dos en varios de sus trabajos ella trabaja con Holloway y una serie de publicaciones de Raquel Gutiérrez Aguilar en esa línea y otra que le han hecho a los procesos latinoamericanos Raúl Siveki y Deseo Machado en un libro que se llama Cambiar el mundo desde arriba los límites del progresismo donde ellos lo que dicen básicamente es que estos procesos políticos lo único que hicieron fue reestructurar el Estado y que una tarea verdaderamente emancipatoria no es reestructurar la forma estatal sino apostar a formas de democracia comunitaria a mí ese planteo me parece mucho más interesante para las tradiciones de izquierda podríamos decir el gran problema que creo que de alguna manera trae este tipo de reformulaciones es cómo de alguna manera estas formas de democracia comunitaria le puede hacer frente a las grandes corporaciones económicas voy a poner un ejemplo claro cuando Evo Morales dicta el decreto de estatización parcial de la renta de los recursos petroleros y gasíferos tuvo que ir con el ejército a los yacimientos porque obviamente las corporaciones no se ponen contentas ante este tipo de regulaciones entonces ahí la pregunta central es si no es vía la reestructuración del Estado obviamente otra forma estatal que no es el Estado burgués clasista y demás de alguna manera cómo hacemos para contener y regular a los poderes económicos cuesta pensar qué formas de democracia comunitaria le pueden hacer frente a las grandes corporaciones entonces me parece que pensando que la constitución no solamente organiza el poder político sino también el poder económico podemos problematizar las dos grandes críticas que a mí me parece que se le han hecho desde tradiciones diría de un liberalismo no tan conservador por un lado y de una tradición sin más de izquierda de estos procesos y por último y este me parece que sí fue el gran el gran déficit de los procesos de Ecuador y de Bolivia tiene que ver con lo siguiente digamos si uno revisa sobre todo el proceso boliviano que es el que creo que más conozco en los movimientos emancipatorios indígenas y demás aparece una bandera que en principio para alguien que se posiciona desde la izquierda es una bandera problemática es una bandera que hay que mirar con cierto temor o con cierto prejuicio quizás que es el discurso de los derechos aparece muy potente en estas manifestaciones contra las políticas neoliberales y aparece en Argentina también el discurso de los derechos como un discurso de resistencia algo que para las tradiciones de izquierda es una bandera prestada como mínimo no aparece tanto el discurso de la emancipación del socialismo sino que es el discurso de los derechos en el caso de Bolivia el derecho al agua el derecho a los recursos naturales el derecho a la autodeterminación pero hay toda una gramática de los derechos que uno podría decir bueno aparece como el equivalente funcional del discurso de las grandes banderas de la izquierda que en general no fueron la bandera de los derechos y me parece que el gran déficit del proceso boliviano es que no se ha pensado una teoría de izquierdas o progresistas sobre los derechos si uno revisa los debates de la constituyente en Bolivia que es una constituyente muy particular yo pongo siempre el mismo ejemplo se inaugura el 6 de agosto en Sucre del 2006 hay un texto que es buenísimo de un antropólogo argentino que trabaja en Río Janeiro que se llama Salvador Schlavenson que hace un trabajo etnográfico de la constituyente que cuenta que ese día el 6 de agosto había dos cholas sentadas en la vereda la policía le dice a las dos cholas bueno córranse que vienen los constituyentes y las dos cholas le contestan nosotros dos somos dos de las constituyentes bueno esas dos cholas o lo que aparece con mucha fuerza en varios los discursos de la constituyente nosotras como indígenas nosotras como parte del pueblo excluido que nunca habíamos estado en una constituyente estamos acá para ahora sancionar esta constitución bueno ahí lo que uno podría decir es que los que nunca estuvieron pensaron los derechos de la misma manera que los que siempre estuvieron me parece que ese fue el gran déficit del proceso boliviano digamos de qué teoría de los derechos vamos a diagramar vamos a construir vamos a conceptualizar del lado de los que nunca estuvieron me parece que ese fue el gran déficit del proceso boliviano entonces para cerrar y para por ahí tener un rato para conversar me parece eso que a diferencia de los procesos de Venezuela de Ecuador y de Bolivia y sobre todo el caso de Bolivia en Argentina esa idea de pensar que la constitución podía ser una herramienta útil para no regresar tan rápidamente al infierno fue algo que quizás no daba la correlación de fuerzas para hacerlo pero que me parece que ni lo imaginamos y me parece que si en algún momento se vuelve es una de las tareas para repensar y para tratar de delimitar bueno muchas gracias aplausos aplausos Gracias.